Vamos a empezar con el segundo tutorial de la Escuela de Bricocracks. Si no has empezado por ver el primero, te aconsejo que lo hagas. Pinchas aquí, en este enlace, y de esta forma podrás arrancar desde el principio. Lo vamos a hacer con la colaboración de Leroy Merlin y su herramienta Dester, que es una herramienta que tiene muy buena relación calidad-precio. De esta manera, lo que vamos a hacer es poder completar todas las herramientas necesarias en nuestro taller. El procedimiento que vamos a seguir en estos tutoriales es el siguiente. Vamos a ver cómo se hacen las cosas, vamos a poner ejercicios para que puedas practicar y te vamos a proponer pautas para que tú mismo evalúes si dominas ya las prácticas que has hecho o todavía necesitas seguir practicando. Las herramientas que vamos a utilizar son serrucho universal, serrucho de costilla, flexómetro, lápiz, sargentos y, los materiales, un resto de tablero, un resto de moldura y un trozo de listón. Este tutorial lo vamos a dedicar al corte de madera. Nos vamos a centrar primero en elegir el serrucho que vamos a utilizar. Como vas a ver, cuando llegas a un establecimiento a comprar un serrucho, vas a encontrarte muchos modelos y muchos tipos. Lo más importante son la cantidad de dientes y la utilidad. Cuando queremos hacer trabajos de cortar tablero normal, vamos a optar por un serrucho universal. Un serrucho universal como éste. Siempre vas a ver la cantidad de dientes que tiene. Cuanto más dientes tenga en una pulgada, siempre te lo van a marcar aquí, pues más fino va a ser el corte que hagas. Para que lo veas con claridad, te he traído este otro serrucho universal que fíjate la diferencia que hay entre uno y otro. Uno que es 8 dientes por pulgada, con lo cual el trabajo lo va a hacer más rápido y el otro es de 11 dientes por pulgada, con lo cual el trabajo lo va a hacer más fino. Y tienes otra variedad, que es el serrucho de costilla. Este serrucho lo vamos a utilizar más para cortes más delicados. Quiero decir, más delicados van a ser molduras, pequeños adornos de madera que vamos a incorporar en nuestros muebles. También te voy a mostrar ahora cómo se utiliza. Vamos a empezar ya con la primera práctica de corte. Vamos a cortar un tablero y lo que voy a hacer es utilizar los dos serruchos para que puedas observar un poco la diferencia que hay entre un corte y otro. Nos vamos a poner unos guantes, no porque sean herramientas peligrosas en cuanto a su corte, pero sí porque nos podemos llevar algún rasponcillo al desenfundarlo simplemente o alguna astilla al tocar la madera, ya que estamos trabajando con madera. Lo primero que hacemos es sujetar bien la pieza al banco de trabajo y ponerla siempre en una condición, en una postura que nos sea cómoda. Tenemos que trabajar siempre totalmente cómodos, que no haya nada que nos esté forzando en ningún momento. Vamos a marcar un corte a 5 centímetros del canto. Bueno, para marcar este trazo, lo que hacemos es un gramil manual. Pues ahora ya podemos empezar a cortar. Vamos a empezar con este serrucho. Y te voy a indicar cómo tenemos que arrancar el corte para que el corte sea preciso y perfecto. Mira, el serrucho tiene esta empuñadura. Como ves, esta marca que tiene aquí, esta parte negra, que es más ergonómica, es para que pongamos este dedo así, en esta posición. De esta forma, vamos a poder controlar la empuñadura del serrucho y mantenerlo perpendicular al tablero. Al empezar a cortar, tenemos que decidir por dónde metemos el serrucho, qué pieza es la que nos vale, si esta o esta. Entonces, siempre vamos a respetar la línea de lápiz que hemos trazado y vamos a ir cortando, colocando la hoja ahí, que vayamos viendo la línea de lápiz. Esta es la pieza que nos sirve. Si lo hiciésemos al contrario, estaríamos perdiendo justo el ancho de la hoja a la medida que le hemos dado al tablero. Bueno, pues con esas dos cosas claras, con este dedo vamos a ayudarle a la hoja a mantener la perpendicularidad con el tablero. Como ves, en el arranque del corte, la hoja lo que vamos a hacer es que tenga muy poco ángulo, que esté prácticamente tocando todo el filo, pero algo, solamente para empezar a marcar y empezamos a marcarlo. Ves, despacio, vamos empezando a iniciarle el recorrido al serrucho, que es por donde tiene que ir. Vamos a soplar para ir viendo, fíjate cómo vamos entrando, tocando la línea de lápiz, pero sin montarnos en ella. Seguimos avanzando con esta inclinación y siempre el corte lo vamos a hacer aprovechando el máximo recorrido de la hoja. De esta forma, el corte va a ir avanzando más. A medida que vamos avanzando el corte, vamos ganando mayor inclinación con la hoja, porque ya hemos arrancado el corte y, como ves, nos va yendo totalmente perpendicular la hoja al tablero. La velocidad de corte debe ser esta. Si te fijas, cuando el serrucho va hacia delante es cuando corta, cuando va hacia detrás es cuando expulsa el serrín que se acumula entre sus dientes. De esta forma es cómo hay que trabajar. Con una velocidad continua, lenta y que podamos disfrutar prácticamente del trabajo que estamos haciendo, que no nos fatiguemos. Si nuestro brazo también va a ir descansando, cada vez que echamos hacia detrás, ganamos el recorrido del serrucho. Bueno, como vas viendo, el corte es totalmente limpio, que es lo que nos indica en su estuche la funda de la hoja. Corte fino. Vamos a probar ahora el estándar y vas a ver cómo vamos a ir avanzando un poco más rápido. Bueno, irás viendo que el serrucho, a medida que vas avanzando, cuando cortas un tablero así a lo largo, se va endureciendo el corte. Bueno, esto es porque la parte de delante de la madera se va juntando. Estamos deformando el tablero y se va juntando. Para ello te propongo una cosa. Mira, por ejemplo, con una cuña de madera, un clavo o algo, lo que puedes hacer, fíjate bien, cuando yo separe, cómo el serrucho se va a soltar. Esto quiere decir que, si la abrimos, nos va a ir más suave. Así que, con una cuña, un clavo, algo que podamos introducir en el corte que estamos haciendo y mantenga la madera separada. Ya verás, como ahora, ¿ves? Va con más facilidad. Bueno, cuando vamos a llegar al final del corte, vamos a tener una precaución. Vamos a reducir la presión que estamos haciendo con la herramienta contra el tablero y a bajar la velocidad porque ya nos queda muy poco material y, si hacemos fuerza, lo que podemos es reventar o astillar la madera y deteriorar una de las partes. Nos da igual cuál, tanto si es la buena como si es el retal. Así que, lo que hacemos es bajar presión y velocidad y sujetar bien la pieza con la otra mano. Bueno, pues de esta forma realizamos un buen corte y la práctica que te propongo es que hagas cortes sobre el tablero vigilando unas cosas que te voy a decir. Por un lado, la continuidad sobre la línea, que el serrucho no se te vaya, que no te haga curvas. La perpendicularidad con el tablero y, por último, que vayas adquiriendo esa soltura, esa tranquilidad, el estar cortando como si estuvieses cortando pan o una loncha de jamón. Siempre sin prisa, sin nervios y mantén estos ejercicios. Hace estos cortes. Una forma buena de comprobar si te ha quedado el corte perpendicular es poniéndolo sobre un tablero y viendo que no cabecea. Otra, vigilando la línea de luz que te puede quedar entre el tablero y el listón que acabas de cortar, la pieza que has cortado de madera, para ver que te ha quedado el corte perfectamente a línea. Venga, manos a la obra y continúa con esta práctica que vamos a ir preparando la siguiente. Una cosa importante antes de la siguiente práctica. Además de estos tutoriales os vamos a ir pasando más información a través del canal. Para ello, es importante que estés suscrito porque la información os va a llegar por medio de YouTube. Así que, ya sabes, si no lo estás, suscríbete inmediatamente. La siguiente práctica que te voy a mostrar es cómo cortar un listón de madera. Vamos a emplear el mismo serrucho. Lo que hacemos es sujetarlo perfectamente al banco de trabajo. Siempre es primordial que las piezas estén sujetas bien al banco de trabajo. De esta forma, siempre vas a utilizar las manos para realizar el corte y guiar el serrucho. Nunca la vamos a utilizar para hacer el corte y sujetar la pieza a la vez. Vamos a hacer una marca donde queremos hacer el corte. Por ejemplo, aquí, bien pegado al banco de trabajo. Para hacer este trazo, podríamos hacerlo con una escuadra, pero fíjate que el serrucho, por la empuñadura, directamente nos sirve de escuadra. Pero aún no hay más. Si te fijas, en la forma de la empuñadura, además de esta escuadra a 90º, nos ofrece esta otra, una escuadra a 45º. ¿Ves? Lo colocamos de esta manera y marcamos por aquí esos 45º. Bueno, pues dos funciones más que nos ofrece esta herramienta. Vamos a empezar con el corte. Como en el caso anterior, tenemos que pasar la hoja por los lados del lápiz, por el que no queramos la pieza. Así nos le restamos la medida de la hoja, el grueso, al listón que vamos a cortar. Y empezamos el corte de la misma manera. Poco a poco, vamos iniciando ese corte, haciendo un canal. Y asegurándonos que la hoja del serrucho está bien perpendicular a la madera que estamos cortando. Poco a poco, y al tratarse de un listón, no vamos a darle más velocidad porque enseguida va a empezar a soltar. Cuando notes, fíjate que ya la pieza que vamos a cortar está suelta, ya prácticamente le faltan dos vetas de madera para que termine de cortar, baja mucho la velocidad para no dañarla. Y así sale perfectamente limpio. Bueno, pues siguiendo las pautas que te he dicho que vamos a seguir en estos tutoriales, ya te he enseñado cómo se hace, ahora te propongo que practiques haciendo este corte una y otra vez. Y la forma de evaluarte tú mismo, si tienes ya esa destreza, es comprobando que el corte está escuadrado y que el listón apoya y se mantiene perpendicular al tablero, que el corte no te ha salido biselado. La tercera práctica y última que te voy a mostrar es cómo cortar una moldura. Fíjate bien que vamos a pensar igual con el serrucho. Vale, pues sobre una moldura fina que tiene contorno, si aplicamos el mismo diente de corte, lo que vamos a hacer es un corte que no nos va a quedar muy limpio, digamos. Para ello, lo que tenemos que hacer es utilizar, ya que el material es más débil, un diente más fino, una hoja que nos permita cortar con mucho cuidado y no deteriorar el material. Siempre que vamos a utilizar un serrucho de este tipo, se llaman serruchos de costilla, lo vamos a acompañar de una caja de inglete. De esta forma, el corte que vamos a hacer nos va a salir perfectamente perpendicular. Y digo perpendicular y no a escuadra, porque una caja de ingletes es para hacer ingletes o cortes a 90 grados. En este caso, vamos a hacer cortes a 90 grados y te aseguro que vamos a ver más tutoriales en los que dedicaremos el contenido a cómo hacer ingletes y cómo resolverlos. Para utilizar la caja de ingletes, lo que hacemos es poner la pieza para sujetarla al banco de trabajo. En este caso, sujetamos ambas cosas a la vez, tanto la caja de ingletes como la moldura. Y empezamos a cortar, como siempre, con una velocidad lenta. Y, en este caso, igual que con el serrucho estábamos dando una inclinación de la hoja y el material, en este caso, lo que hacemos es trabajar paralelos al material, totalmente paralelos. Bueno, como veis, es una forma muy limpia y eficaz para cortar una moldura que es delicada. Y lo que quiero es hacer una pequeña reflexión porque siempre estamos hablando y debatiendo sobre la máquina eléctrica o la herramienta manual. Digamos que va a ir una con la otra. Son totalmente complementarias. Siempre es necesario tener herramienta manual y herramienta eléctrica porque hay determinados trabajos que o bien no podemos hacer con una o con otra o que nos va a ir mejor. Lo que sí te digo es una cosa. Cuanto más ejercicios realicemos con las herramientas manuales, más habilidad vamos a adquirir en nuestras manos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando empecemos a manejar herramientas eléctricas, vamos a ir ya con una soltura y es un paso ya ganado. Date cuenta de que la herramienta eléctrica es mucho más agresiva y es más delicada para trabajar con ella. Todo lo que sea destreza manual lo vamos a adquirir más rápido si utilizamos herramientas manuales. Pero bueno, hay que ir utilizando ambas familias a la vez para ir familiarizándose con ello y adquiriendo cada vez mayor destreza. Bueno, pues hasta aquí nuestro segundo tutorial. El tercero lo estamos preparando ya y vamos a desarrollarlo sobre tornillería. Tornillos difíciles, cómo trabajar con los tornillos y, sobre todo, como te digo, cómo actuar con aquellos tornillos que nos pueden resistir. Espero que el tutorial te haya servido de ayuda, que te haya gustado. Si es así, gracias por tu like y no te olvides. Suscríbete para poder seguir recibiendo información desde YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!